Estamos en fase de reuniones, estamos en fase de hacer cosas, estamos en fase de poner dinero, estamos en fase de reformar mercados, estamos en fase de salir de una crisis, no estamos en fase de talantes o frases huecas. ¿Cuál es el lema principal del Partido Socialista en esta campaña? Punto de encuentro, un punto de encuentro, que en verdad quieren decir hacerse nacionalistas para que les dejen vivir, pero su lema es punto de encuentro. El punto de encuentro del Partido Socialista en el País Vasco está en la cola de INEM, ese es su punto de encuentro. La cola del paro es el punto de encuentro del Partido Socialista.